Bienvenidos a Delivery TV, el canal en donde hablamos todo lo que tiene que ver con el mundo del delivery en español. Yo soy Luis Berti y este video es motivado a la cantidad de mensajes que recibimos sobre el plan de delivery de algunos restaurantes. Por un lado las aplicaciones añoran sustituirnos con drones y carritos. Y por otro lado los restaurantes se las ingenian ante las altas comisiones de las aplicaciones. Y ese es el tema del video de hoy. Los restaurantes buscan revancha. Chick-fil-A es una de las franquicias de pollo más grandes de los Estados Unidos y uno de los establecimientos que más órdenes arroja a las aplicaciones. Sin embargo en estas últimas semanas muchos drivers nos han escrito con relación al actual plan de delivery de Chick-fil-A que está adoptando en algunos restaurantes. Los autos blancos han generado intriga entre los drivers. Y bueno ya hace un par de meses entrevistamos a Julie Zavaggio, gerente operador de un Chick-fil-A acá en Houston. Y bueno nos comentaba sobre este tema porque en efecto se generó una inquietud entre los drivers. Ya habíamos compartido este video pero ante la inquietud de los drivers decidimos compartir nuevamente esta entrevista que da una luz al final del túnel y nos revela cuáles son esas intenciones reales de Chick-fil-A. Bien, en los últimos años hemos hecho muchas asociaciones con DoorDash, GrabHub, Uber Eats y ahora Postmates. Y todavía somos socios de esas organizaciones para que lleven nuestros productos a nuestros clientes. Pero durante la pandemia vimos una necesidad de hacer crecer nuestro negocio y de entregar directamente la comida a nuestro consumidor. Así que lanzamos un negocio llamado Team Member Delivery de Chick-fil-A y van a ver más y más Chick-fil-A lanzándose a este negocio, esta parte del negocio. Pero no todos están haciendo esta inversión en estos momentos. Así que atrás en abril del 2020 nos teníamos mucho catering. Pero luego de la pandemia muchas empresas dejaron de hacer su típico catering en los eventos. Pero vimos mucha gente que entonces estaba en su casa y trabajando independientemente y queríamos llevar, bueno, que querían la comida directamente en sus casas. En su caso es un negocio y entonces el último, el pasado abril lanzamos este negocio. Tenemos seis carros, tenemos muchos miembros trabajando durante el día. Es muy similar a lo que estos otros competidores están haciendo, pero todavía estamos trabajando con ellos. Solamente que, bueno, estamos utilizando nuestra aplicación para que la gente pueda ordenar a través de la aplicación directamente. Y tienen rewards por usar la aplicación y nuestros conductores empacan los productos, salen por la puerta y tenemos los productos dedicados de un staff y un equipo para hacer la entrega directo al cliente. Así que sí, es una adición, es otro abrazo de nuestro negocio para entregar nuestro producto a nuestro consumidor. Bueno, debido a la pandemia teníamos a conductores que venían al restaurante a buscar las órdenes. Todavía tenemos eso, pero en un punto cerramos las puertas, no dejábamos que entrara a nadie y fue muy difícil para que le entregaramos la comida en el estacionamiento a través del autoservicio. Se volvió un poquito caótico. Entonces, debido a que tenemos a tanta gente viniendo durante todo el día, decidimos abrir las puertas y que volvieran los conductores a entrar. Venían con su máscara puesta. Tenemos una pequeña estación allí donde ellos solamente entraban, sabían el nombre que estaban buscando. La bolsa estaba en la estación donde buscan la comida y decía cuál partner era, si era Tordas, Drops, Uber Eats o Postmates en el ticket. Y tenían los nombres individualmente en las órdenes y podían confirmar la orden antes de irse. Y la orden, la bolsa iba a estar sellada y para estar seguros. También disfrutamos que esos drivers entren al edificio porque interactuamos con ellos y ellos son nuestros clientes también. Así que queremos que la sociedad siga. Queríamos tener y queremos una asociación con ellos para que entren en los productos. Además, de una u otra manera, ellos son nuestros embacadores de confianza. Así que eso va a continuar. Pero Chiffy Late quiere entrar al juego también a través de su propia aplicación. Nos encantaría que vinieran y comieran con nosotros. Nos gustaría verlos y que sigan haciendo delivery para nosotros también. Tenemos una variedad de drivers de delivery que vienen y los conocemos por nombre en este punto. Y son más que bienvenidos como invitados en nuestro propio hogar. Una de las preocupaciones de Chiffy Late y también de otros restaurantes es la imagen que tienen los drivers que entregan los productos. Y no es que uno no pueda ir cómodo, pero llegar en pijama y sin hotbag, desde luego inquieta al restaurante. Aunque sin lugar a dudas, bajar los costos de las comisiones que se les paga a las aplicaciones es el motivo principal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que funcionará esta estrategia de los restaurantes? ¿Creen que las aplicaciones bajarán las comisiones que le cobran a los restaurantes? DoorDash ya lanzó un programa de préstamos para estos restaurantes en lo que se cree es un intento para mantenerlos activos. Pero eso ya es tema de otro video. Sobre este punto y estas iniciativas, vamos a iniciar la conversación. Soy Luis Berti, sigue conectado a Delivery TV. Dale click al enlace de nuestra página en la descripción de este video. Allí vas a encontrar los links de nuestros últimos videos, nuestras redes sociales, aplicaciones de delivery para que te registres, las aplicaciones del cliente y las opciones de ahorro de gasolina, conteo de millas, alquiler de vehículos, nuestra tienda y mucho más.